Agradezco la comunicación de la consejera Yasmín Reveles Pasillas. Consejera, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días a ustedes. Un gusto saludarte a ti y a todo tomable auditorio. Un gusto saludarla también, consejera. Hace unos días el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas publicó las acciones afirmativas que tendrán que realizar los partidos para atender a diversos sectores de la sociedad. Y me llama la atención porque entiendo yo, consejera, corríjame si me equivoco, estas acciones tendrán que ser forzosas. Sí, así es, Isaias. Contextualizarte un poco el punto es bastante interesante. Como ustedes saben, las acciones afirmativas tienen que ver directamente con el principio de igualdad material y de no discriminación. ¿Qué se busca con estas acciones materiales? Pues eso, ¿no? Dar igualdad de oportunidades y, por tanto, una mayor representatividad a todos aquellos grupos que históricamente han sido discriminados en espacios públicos y privados. Se trata, pues, a través del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, de su facultad reglamentaria, transformar de alguna manera, incidir la cultura política de la sociedad al promover los principios de igualdad y oportunidades. Por supuesto. Y esto tiene, esto beneficia y es, y quisiera centrarme en este tema sobre otros, pero quisiera centrarme en este tema a las comunidades indígenas, que de pronto en Zacatecas pensamos que no hay comunidades indígenas. Sí, así es. Mira, las acciones afirmativas son una medida compensatoria dirigida a todos aquellos grupos, no solamente a las personas indígenas, sino a todos aquellos grupos que históricamente han vivido un escenario de desigualdad. Así es. Por supuesto que estas acciones afirmativas no son la solución a la inclusión, a la igualdad, son temporales, quiero decirlo, son proporcionales, se trata que se busquen que sean razonables y objetivas. En ese sentido, en el caso concreto de las cuotas dirigidas a personas indígenas, no se les solicita una exigencia que garantice su calidad como indígena, sino que respetamos su autoascripción a cualquier grupo en esta categoría. Ok. ¿Cómo se definen los municipios? Leo aquí, leo la información que nos regalaron y dice, al menos una fórmula de candidatura indígena en listas de regeduría por representación proporcional y nos regalan uno, dos, tres, cuatro municipios. Trinidad García de la Cadena, Valparaíso, Enrique Estrada y Tlaltenango. ¿Por qué en esos municipios y no en otros municipios? Bueno, mira, decirte que lamentablemente no hemos tenido una reforma a nuestra ley electoral en los últimos años en cuanto a estas categorías de personas en situación de discriminación. Lo cierto es que lo que debe hacerse, conforme lo establece la Sala Superior, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, es hacer una consulta a aquellos grupos que viven en esta situación de vulnerabilidad, consultarles por dónde, cómo y bajo qué circunstancias deben regular. Al no haberse dado una reforma a la ley electoral, lo que tomamos nosotros como referente, lo que tenemos a nuestro alcance como un documento, como elementos razonables y objetivos, es el último censo de población y vivienda de 2020. Y estos municipios son los que nos marcan como resultado, que son aquellos en los que existe un mayor índice de personas asignadas a esta categoría de personas indígenas. Lo cierto es que la realidad es que está pendiente esta consulta, no solo a este grupo, sino al grupo de personas sin discapacidad y también de la diversidad sexual, para que sean ellos en su propia voz que nos digan cómo debería de regularse y bajo qué márgenes. Claro. Y me centro en esto de las candidaturas indígenas, porque ha pasado en otros estados, usted lo ha visto en las noticias, quizá ya hay un análisis de los institutos electorales, ha pasado en otros estados que de pronto estas candidaturas terminan en manos de gente, híjole, espero estar usando las palabras correctas y si me equivoco, corríjame, consejera, terminan en manos de gente que no pertenece a alguna comunidad indígena. ¿Cómo lo prevenimos aquí en Zacatecas? ¿O hay algún elemento de prevención? Bueno, mira, te repito que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que todas las personas, en lo individual o de manera colectiva, que se autoidentifiquen como integrantes de una comunidad indígena, bastará su palabra para gozar de los derechos que pertenezcan a este grupo. Es decir, hasta este momento lo que está regulado es la autoadscripción. Lo mismo en el caso de las personas de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque no contamos con los elementos suficientes para poder distinguir a qué grupo no pertenece cada uno y no podemos revictimizar a la ciudadanía que se identifique por su propia palabra de gozar de estos derechos. Al no haber, ahora sí, que pruebas el contrario, pues sí, evidentemente habrá muchas personas que lamentablemente abusen de estas categorías, pero como autoridad electoral no queda más que maximizar y reconocer a las personas que de esta manera se autoadscriban. Perfecto. Estamos, en ese sentido, estamos maniatados. Así es. Así es. Bueno, en otros temas me parece, pero en este tema de… Y lo hemos visto, usted ha sido testigo por las noticias, consejera, de que de pronto aparece gente ahí que dice yo soy indígena y hay una comunidad que dice pues nosotros no lo reconocemos, ¿no? Entonces, sí está complejo. Déjeme pasar a otro tema. El tema de la discapacidad también es una acción afirmativa. Esto, una fórmula en al menos tres de los 15 distritos con mayor porcentaje con población con discapacidad. ¿Es así? Así es, así es, al menos una fórmula. Aquí estamos aumentando, estamos en ascenso. Las acciones afirmativas siempre tienen que tender a ir en ascenso y a una mayor protección de los derechos políticos electorales, en este caso de esta categoría de personas con discapacidad. En el 2021, el Instituto Electoral ya había regulado estas acciones afirmativas. Hoy vamos en un ascenso, vamos por mayoría relativa o representación proporcional. En tres de los 15 municipios se ha mencionado. ¿Mayoría relativa o representación proporcional? Cierto, aquí lo dice la información que nos regalaron. El Plateado, Momax, Tepetongo, Trinidad García de la Cadena, Guanusco, Susticacán, Montescovedo, Moyagua, Nochistlán, Atolinga, Pozol, Tabasco, Apulco, Pánuco y Jiménez del Teú. Supongo que esto surge al igual que las candidaturas indígenas, de acuerdo a los datos que da el Inegi, ¿cuáles son los municipios con mayor personas con discapacidad? Es correcto. Ok, surge exactamente de la misma forma. Y luego vienen las acciones afirmativas para las personas de la diversidad sexual. Aquí no cambió mucho, hasta donde entiendo. No, aquí no cambió mucho. Estamos solicitando, ya regulábamos en mayoría o representación proporcional. Ok. Vamos por una fórmula de candidaturas de personas de la diversidad. En cinco, ahí sí, de los 58 ayuntamientos que considere el partido político coalición para registrar a personas de esa categoría. Claro. En al menos cinco. Exactamente. En al menos cinco. Quiero que quede claro que es un piso, no es el techo. Claro. Evidentemente pueden registrar mucho más. Sí, por supuesto. Lo que ellos consideren en esa política de inclusión, más allá de lo paritario, que ya es principio constitucional, ¿no? Así es. O sea, cuatro no. Piso es cinco. El techo, pues, son los 58. Exacto. Así es. Perfecto. Consejera, le agradezco mucho la comunicación. Le agradezco mucho que nos haya explicado este tema de las acciones afirmativas. Le agradezco mucho la explicación en torno al tema de las candidaturas indígenas. Híjoles, hay que estar bien atentos. Bueno, no, esa parte nos toca a nosotros estar muy atentos en estas candidaturas indígenas para que de verdad sean representantes de esas comunidades quienes se postulen y no de pronto tengamos ahí a gente que luego sea señalada como no integrante de esas comunidades. Así es. Pero esa chamba nos toca a todos. Claro que sí, así es. Perfecto. Consejera, le agradezco muchísimo la comunicación. Es usted muy amable. Muchas gracias por la oportunidad y esperemos que la ciudadanía, estamos haciendo una amplia discusión, agradecemos este espacio para que la ciudadanía tenga conocimiento de estas acciones afirmativas y que los partidos políticos postulen no al menos, sino más allá de lo que nosotros pusimos en nuestro reglamento de registro de candidaturas como un piso. Claro. Acaba de decir algo fundamental. No al menos que sean más, ¿no? Así es. No al menos, sí, porque decía al menos cinco, ¿no? Que sean cincuenta y ocho, bueno, cincuenta y ocho, ¿no? Que sean en todos los lados. Muy bien. Consejera, le agradezco muchísimo. Es un gusto saludarla, que tengas un excelente día. Un gusto saludarla y la comunicación queda abierta. Es usted muy amable. Gracias.